Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de Wilton Dark Souls 3 Esto va a ser un vídeo cortito, pero que me apetecía traerlo, ya que es una curiosidad... Bueno, una curiosidad no, es... es parte de la historia de Sirris, os acordáis a... Bueno, ahora vais a ver quién es y sabréis quién es corriendo Vamos a invocar a Sirris Aquí pone, responderá a solicitud de cooperación de Sirris de los reinos sin sol y ser invocado como espectro Vale, pues para seguir la historia de Sirris es un poquito complicada porque hay que ir a ciertos sitios en momentos clave O sea, tenías que haberte pasado tal boss o tal, haber avanzado tanto en la historia De todas maneras, ahora no voy a decir más o menos exactamente cómo llegar hasta aquí Pero quería enseñaros esto porque creo que es la última parte ya de Sirris Entonces, pues solicita nuestra cooperación Ya hice una vez anterior a esta otra cooperación que es justamente en Irizil, ¿vale? Donde te persigue, justo antes de entrar, donde te persigue el... El perro lagarto ese o lo que sea eso Mira el hijo de puta, es súper jodido Esto es complicadísimo Porque este pavo, el caballero de Jodrick Tiene mucha vida Quita mucho Y se cura Y si mata a Sirris se termina todo, ¿vale? Bueno, pues Ya me han matado a mí cuatro o cinco veces Y nada, pues a ver si me lo paso con vosotros A ver si me lo paso con vosotros Uy, 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 quieto, quieto, quieto Mira el cabrón como se cura Qué cerdo, tío Cerraco Rómpele la guardia de ahí Que te meto Oh, como te pide, nene No te cures, ¿eh? Sí, sí, claro, claro Ay, no le pide por la espalda Qué lástima, tío Ah Hijo de puta, ¿qué es? Me voy a curar porque Es que te quita toda la vida, ¿sabes? Si te pilla un... Si te stunea La has jodido Ay Ay Hay que píralo por la espalda, tío Como sea Hay que dar mucho cuidado porque Te rompe la guardia corriendo, ¿eh? Vamos, Irre, dale, coño Dale Eso es Ahí, dame la bandeja a mí ahora Hijo de puta que es, ¿eh? Es que corre mucho el cabrón Uy, que te pillo Hay que te... ¡Hijo de puta! De la que te ha librado Ay, me la estoy jugando Me la estoy jugando Se va a curar, se va a curar, se va a curar, se va a curar Ay, mierda ¡No! ¡No! Lo teníamos, gente Ay, Dios ¡Qué lástima, tío! Lo teníamos ahí hecho Ves, y... Puedes repetir tantas veces como quieras Es que esta parte... Esta misma parte Vale, estamos justo donde está el árbol corrompido, ¿vale? A las puertas del árbol corrompido Y aquí es donde estaba el árbol corrompido Pero esa señal de invocación muchas veces falla Tienes que avanzar en la historia Por lo menos, por lo menos Hasta pasarte a Aldrich ¿Vale? El devorado dioses Si no... Bueno, pero antes tienes que haberle ayudado en otro lado, claro Lo he dicho yo Ok Ay, la que te está cayendo, cabrón Ay, no te cubres, no te cubres Ay, hijo de puta Me quita toda la vida, eh Me quita toda la vida, tío Hijo de puta Por eso es muy peligroso Hay que tener mucho, mucho cuidado Muchísimo Hay que tener mucho cuidado de atacarle de frente Hostia, es que es súper jodido, tío Hostias Yo voy a unas siete veces, eh Sí, sí Porque antes de... Empezar a grabar Que no tenía previsto grabar Pero bueno, estaba aquí jugando Estoy preparando este personaje Este es el segundo personaje, ¿vale? Que tengo Este no lo habéis visto nunca Es una chica Y lo tengo como maga Es una mago Una chicera Y esperando el nuevo DLC Que sale el mes que viene Marzo De la ciudad anillada Anillada De Ringed City Hostias Es que es muy lenta El hacha esta Ahora, ahora es nuestro ¡Vamos! 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 ¡Que está! ¡Que está! ¡Que está! ¡No te cuides! ¡Cabón de mierda! ¡Que lo tenía! Lo teníamos ahí, tío ¡Guay! Se cura otra vez ¡Hombre! Supongo que tengo un límite De frasco de esto ¿No? ¿Lo veo? ¡Vamos! ¡La gran putísima! ¡Mira cómo huye! ¡Mira cómo huye! ¡Asqueroso! ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¿Eso qué? Esto que se cura Cuando pasa por ahí ¿No? ¡Ah! ¡Que no te queda, amigo! ¿Lo has visto? ¡No te queda, eh! ¡Ah! ¡Que no te queda ya, nene! ¡Puta de puta! ¡No me la mates ahora! ¡No me la mates ahora! ¡Puta! ¡No corras! ¿Por qué corres? ¡Uy, uy, uy! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Se acabó! ¡Hijo de puta! ¡Está vivo! ¡Ahí está! ¡Grande Sirris! ¡Uh! Buenas noches, abuela ¿Esto te cura? ¡Que grande, tío! Vale Pues simplemente os quería mostrar este combate Es un combate así un poco chungo La verdad Logro desbloqueado Juramento Apiladores Toma, un logro, tío Que grande Apiladores ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? A ver Espera ¿Dónde está eso, tío? Apiladores No, eso un arma no es No sé lo que es, gente ¿Qué es esto que me han dado, tío? Esto es, tío Ah, es el juramento Leal al juramento de los apiladores Hostia, ¿y esto? Una vértebra deformada Hallada por los dementes Tiene un símbolo grabado en su interior Prueba de los grietes de los dioses Equípate con ella Para ser real al juramento de los apiladores Los apiladores que solo desean añadir más cosas a sus túmulos Se convierten en espíritus dementes Cuando son invocados como cooperadores o invasores Nunca hacen concesiones Pues toda muerte puede suponer Puede suponer un griete adicional Interesantísimo esto, tío Yo estoy ahora en este Espada de la luna oscura Y no sabía que existía este Curioso Pues mira ¿Eh? Para que Para el que quiera saber cómo hacerlo ¡Hasta luego! No te matas Tranquilos Sí, esta caída cuando te tiras a lo del árbol corrompido No te mata Vale, y creo que te dejaba algo aquí Según leí en la guía Porque todo eso lo sé por la guía Pero no ¿Veis que hay algo? Aquí Ah, jelmo del anochecer Armadura del anochecer Guantalet del anochecer Y grivas del anochecer Esto creo que pertenece Al señorito ¿Dónde está eso? Este es, ¿no? Al Jodric Exacto Armadura de Jodric Caballero sagrado de los reños sin sol Esta armadura dorada, ligera Llamada así por ser del color de la puesta de sol Estaba descolorida y envuelta en sucios harapos Este pobre idiota recorría el campo de batalla Como un loco Atacando aliados y enemigos O sea, que estaba loco O sea, pesa muchísimo Ahí A ver, voy a ponerme aunque sea esto Para que la veamos La parte de... Bueno, qué demonios Me la pongo entera y os la enseño Qué cojones Claro Hombre Hombre, es que el casco tiene pinta de chulo, ¿eh? Sí, sí, sí 84 kilos pesa ahora mismo Madre mía Es así doradilla Está guay, ¿eh? No puedo rodar Vale Y ahora Vamos a ir a un sitio Aquí Porque esto es la parte final Si queréis Os puedo Leer un trozo de la guía Mira, si está aquí, tío Vale, vale Nada Vamos a hablar con ella Y así Veamos parte de la historia Ahora me dará algo más Aceptar su juramento, caballero Claro Qué guay Vale Es que ya la pude invocar En algún boss Pero En los siguientes ya no pude Se ve que Si lo hubiese hecho esto antes Pero es que Esa señal de invocación Que habéis visto Donde está el árbol corrompido Lo intenté y lo intenté Reseteando la huella La huella La huella La huella Y no podía, tío No podía No me salía la señal Vale, pues nada Es que se supone Que ella luego Tiene que morir O algo así Entonces me deja su sed En una tumba Que hay aquí fuera Vale Pero voy a echar aquí Un vistazo Y lo vemos enseguida Vamos a ver Tengo yo aquí La guía preparada Dark Souls No, esta no Dark Souls 3 Y a ver Personajes Sirris Sirris de los reinos del sol Aquí está Vale Vale Se supone que para que aparezcan En el santuario Tienes que hablar primero Con un andre y horas ¿Vale? Os acordáis que Te los encuentras por primera vez En el camino de los sacrificios Que hay una hoguera ¿Os acordáis? Ahí ¿Vale? El siguiente paso Es conseguir las cenizas Del soñador En el torreón de Farron ¿Vale? Que están en el torreón de Farron Esas cenizas Se las das A la sirvienta Y luego Ya te sale Para invocar En los vigilantes del abismo Creo que pone aquí Ya con otra de la oscuridad Armadura de asesino a dragones Vale Pero es que Me parece que hasta que no hemos hecho esto No te salen todos los bosses También te dará el gesto De realtar luna oscura Espada de la luna oscura Bla 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 Vale Aquí hay una cosa importante Para conseguir todo esto Y es que Los dedos de Sabéis que está también Lo de Lo de Rosaria ¿No? Que es otro pacto Los dedos de Rosaria Pues yo me cargué a Leonard Porque sabía que era un traidor Y iba a matar a Rosaria Entonces No tienes Aunque mates a Leonard o no No puedes hacer el pacto con Rosaria Ni siquiera hablar me parece Creo que no puedes ni hablar con ella En cuanto hables con ella O algo así Ella ya Como me pasó en la En la serie que hicimos De Dark Souls 3 Que se me reveló Y me dijo No, no Ya nos veremos en el campo de batalla Se puso tontina Y se fue Y ya pues No pudimos seguir la historia de ella Tienes que evitar Lo de Dedos de Rosaria A toda costa Y luego ya aquí pone Cuando terminas con lo de Aldrich Bueno Te vas a A la tumba Que ahora os enseñan Onde está la tumba Y te dan la rompemalla Bendita Que es una rompemalla Con la que yo llevo Pero bendita Es que solo la puedes imbuir tú Y nada Después de Aldrich El serviente del santuario Te venderá por 10 almas Una flor verde en cierne Con un mensaje especial Anda Eso Está por ahí Voy a ir Voy a ir Vale Luego lo de Aldrich Que es lo que hemos hecho Me dan El set Ahí abajo Y ahora regresa al santuario de enlace Y antes de nada Ve a conseguir el escudo Reino sin sol A ver Luego pone Acepta su juramento de cabaero Para poder continuar su historia Entonces Tras derrotar al jefazo príncipe gemelo O sea que aún queda historia Sí El jefazo príncipe gemelo Dirígete a la hoguera Ludes Gundir Y sal por la puerta doble Y ve por el lado derecho Hasta encontrar el cuerpo de Sirris Junto a una tumba Con el talismán sin sol Ahora al igual que Si la hubieras matado tú Podrás comprarte su set De armadura A la sirvienta de saltuario Mira la nota de más abajo Hombre La puedes matar tú mismo también Pero no me apetece matarlo Eso tiene que ser después De los príncipes gemelos O sea ya prácticamente En el final del juego Dirígete a la hoguera Ludes Gundir Ah bueno vale vale Pero esta no la Es que pensaba que era El campeón Gundir No 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 Vale 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 Pero son estas hogueras de aquí Estas hogueras digo Estas tumbas de aquí Niebla quítate Please Y espérate que yo me salto una fase Que no lo he leído tío Lo de Irizil Lo que os he dicho de Irizil ¿Dónde está? Aquí vale 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 Bueno aquí te pone Cuando llegabas a la zona de Irizil Te va a dar la vuelta Si Tienes que descansar en la hoguera De Irizil central Y al otro extremo del puente Ahí encuentras Un símbolo de invocación Como el que hemos cogido Nosotros ahora Vale Y se supone Que una de estas tumbas De aquí abajo Debería estar Vale A ver si El capullo este Aquí veis Escudo Reinos sin sol Bonito el escudo Este sí Este es bueno también Bastante bueno también Hombre el nuestro Tiene más estabilidad Pero este es muy bonito Tío Y bueno Y la curiosidad Que tiene el escudo El creer es que Nos dan más Nos dan más almas Es lo bueno Pero este escudo Es muy bonito Es muy bonito Es de Parrish Si Es de Parrish Este creo que es el que va Conjunto con el Si Con la armadura que llevamos De Jodrick Es el escudo Que llevaba Si Exacto Pues nada No puedo seguir la historia Porque hay que Terminar Hay que seguir la historia Del juego normal y corriente Pasarnos los príncipes Gémeros Y luego ya pues Hacer lo de la ceniza Y lo de la sirvienta Que me ha dicho Que me podía vender Una flor en cierre No sé que historia Esto que podría ser A ver Esto Si Curioso Aumenta normalmente La velocidad de recuperación De energía De manera temporal Hierva verde Con forma de flor Y pequeños protes blancos Aumenta normalmente La velocidad de recuperación De energía De manera temporal El breve mensaje Que lleva unido Sugiere que era un regalo Adiós mi querida abuela Voy al pozo de huecos A visitar al abuelo Pero entonces ¿Qué pasa? Que Jodrick es su abuelo Tío Y le ha dado a matar El abuelo O es la tumba del abuelo Y el Jodrick Se ha metido por en medio Eso es lo que no he pillado De la historia Es que no me acuerdo Como hace tiempo Ya que no juego He retomado otra vez La partida Y yo lo otro La otra parte La hice ya hace tiempo Vale Pero solo me dan una Claro No puedo comprar Todas las que yo quiera Estaría bien Bueno pero esta Me la guardo Para que la voy a usar De recuerdo Curiosidades Vale pues ya está gente Pues nada gente Hasta aquí el video De Este video cortito De Dark Souls 3 Simplemente Era enseñaros esta parte De la historia De Asiris Y nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos pronto Nos vemos pronto El mes que viene Aquí en Dark Souls Me refiero En Dark Souls 3 Con el nuevo DLC Y último Por desgracia Ya se termina Ya la saga Souls Bueno Dijeron que le iban a dejar En stand by Pero bueno Lo que es ya Dark Souls 3 Termina ya Concluye con este último DLC Llamado The Ranged City O sea La ciudad anillada en España Like y favorito Si os gustó Dislike si no os gustó Podéis suscribiros al canal Dejar comentarios Compartir el video Luego os ha pedido Que gente besado Y nos vemos pronto Saludos Chao